Bueno, Tono, dime, cuéntame, ¿cómo está el acontecimiento? Estamos bien, mucha acero. Aquí estamos viendo a Normi. Versus Zurraco. Versus Zurraco, manín. La historia, la leyenda cuenta que Zurraco en los últimos torneos ha sacado a Normi, dándole de a 2-0. De a 2-0, papi. Entonces Normi está buscando la revancha aquí, está buscando la venganza. Casi casi la consigue en contra de Álvaro. Wow, sí, súper pegada se dio la mano. Vamos a ver si la puede conseguir en contra de Zurraco. Quiero decir que yo soy fan de Zurraco. ¿Tú eres fan de Zurraco? Claro, yo voy a Zurraco hasta la muerte. Zurraco, el mejor pollo del país. Según Pedro, no. Hay una disputa ahí. Un saludo a Pedro nuevamente. En cuanto a torneos, es indiscutible que Zurraco ha quedado mejor posicionado como pollo. Sí. Porque podemos decir que hay mejores pollo que Zurraco. Claro, pero... Se habla de torneos, Manny. Pollo como Igor, que son buenos. Sí, exactamente. El mismo de acá tiene un pollo bien bueno. Tiene un pollo bueno también de acá. Mr. Conor tiene el mejor pollo del este. El narrador. El narrador. Pero cuando se habla de torneos, Zurraco está como el mejor. Porque se ingresa más a los torneos. Claro. Llega a lo que es estos pochos, pasa de estos pochos, etc. Y mira, nosotros estamos hablando y estábamos viendo a Normia ahí, pero Zurraco... No, Zurraco está... Lo está matando. Jugando, hermoso. Tú ves, soy fan de Zurraco. Yo soy fan número uno de Zurraco. Y Pedro. Saludos, Pedro. Zurraco tiene como un año jugando, algo así. Exactamente. Entonces, está demostrando que él tiene el talento, que no... Y que sí se puede, Pollo. Exacto. Aquí en el país. Y que no diga que yo tengo 10 años, que yo tengo 15, no, nada de eso. Zurraco está demostrando que sí se puede alcanzar. Sí. Me ha sorprendido el pollo. Claro. Por lo menos en los torneos tiene más compostura que cualquier otro, señor. Sí. Mira, mire ese mindgame. La de Normia le hicieron a Normia. Así, Zurraco, la de Conor. Vamos, Zurraco, voy a ti. Estoy esperando el ganador de Al Gleesco, Rene. Zurraco, una. Fan Zurraco soy yo, aunque pierda. San Zurraco. Aunque pierda, soy fan de Zurraco. No, no, Zurraco se lo ha ganado. Pero vamos a ver si puede romper el récord de 2-0 hacia Normia. Mr. Conor tiene el récord ahora mismo de darle 2-0 a Normia. ¿Tú también le dices 2-0? ¿Eh? ¿También le dices 2-0 a Normia? Cuando Mr. Conor ingresaba a los torneos, sí, él le daba su 2-0 a Normia en todos los torneos. Después vino Zurraco, me ha suplantado. Le ha dado 2-0 en dos torneos también ya. Entonces, si le ganan este, va a quedar como el padre adoptivo oficial de Normia. Pero Normia parece que no quiere 2-0. Se lo hizo saber a Al Gleesco, que le ganó una también. Bueno, empezó Normia quitando la primera vida. Vamos a ver qué puede hacer Zurraco. Está metiendo mucho Zurraco, está desesperando un poquito. Pero ya tomó la compostura al esperar y dar ese Downsmasher. No, eso no se pega, Manu. Un saludito a Daniel. Un saludo a Daniel. Sí, claro. Vimos en la mano anterior, señores, que Daniel contra Tono. Ese saludito va porque me patrocinó el torneo. Jugamos unos money matches. Hubieron unos money matches calientes, señores. Ya les sabe. Pero Tono está jugando bien. Ahí, ahí. Estaba asustado al final. ¿Qué puede hacer Zurraco? Ya que Normia le tomó un poquito la delantera. No, no, no. Zurraco tiene unos combats fuertes. No sé si se acuerdan de un tal Hansel. Hansel Pikachu. Zurraco los retiró. No, Zurraco. Hubieron unos combats demasiado fuertes. ¿Se retiró Hansel? Sí, Zurraco los retiró. Ay, Dios mío. Zurraco, él retira leyenda. Según fuentes oficiales, él está igual que Pedro. Que no va a ganar, que no va a ganar en Friendly. Dios mío. Palabras han habido, señores. Yo no he dicho nada. No, 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 no. Yo no sé si es cierto. Solamente me han dicho. Hansel me ha confirmado a mí que él juega bien en Friendly. En Friendly. Pero en torneo, en torneo, se vuelve nada. Entonces, Pedro también dice eso. Que él es el mejor del país. ¿En Friendly? En Friendly. Ok. Se puede entender. Tenemos planificado hacer un torneo de Friendly. Para esa gente. Hablando del match aquí. Estamos tirando mucho veneno. Sí, sí, sí. Hablando del match aquí. Vemos que Normi dice que no. Que 2-0 no, manito. Esto solamente se puede ver por Mr. Cono TV. Exactamente. Aquí. Oh, Dios mío. Pero. 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 Aquí es que Normi se aprieta. Eso es lo que pasa con Normi. Eso es lo que siempre ha pasado, señor. Se aprieta. Pero mira la compostura de Surraco. ¿Estás mirando la compostura de Surraco? Cante, un uper. Sí, mira. Casi se mata Normi. Normi está tirando disparate. Ah. Pero esa rodilla es obligado. Ah. Y esa también. 2-0, papi. No fue 2-0, no. No fue 2-0, no. Normi, on the board. Yo soy Tim Surraco. Soy Tim Surraco. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, señores. También jugué con Not Meal en el team que hicimos. Ah, tú y Not Meal, ¿cierto? Sí. Por cierto, perdimos. Pero nada, se pierde y se gana. Se pierde y se gana. Almada, que... Bueno, con Gribos el mejor del mundo, ¿ahora me voy a dar? No, todavía es Almada. Están entre ellos, pero entre ellos están. Creo que con el último torneo que ganó Gribos, se colocó como el mejor del mundo. Eh, de este año. De este año. Creo. Vamos a ver. Pero el problema de Almada es que... Él es muy bueno con Piss, entonces... El mejor. Exacto. Pino la cena al pobre Gribos. Muy buena, señor. Laser... Eh... Acudito, mani. Normi tiene un... Eh... Surrago tiene un buen conocimiento de las cosas que le gusta hacer a Normi. Exacto, parece que ellos juegan mucho. Conoce como su maña. Exacto. Los disparates que le gusta tirar a veces. Eh... Y en las situaciones que se pone él mismo. Sí, pero mira, está... Eh... Normi es muy bueno en esta mano. Lo que pasa es que, como te digo, Surrago parece como que le conoce los truquitos. Sí. La realidad, me sentiría muy bien si Surrago se da grande en este juego, porque aquí en el país no hay pollo, como que... Como que... No hay pollo que le guste esa lima, ni que no intenten. Exacto. Que no entra en el top 10, como... del país. Hay un pollo que te diga diantre, está en el top 10. Este pollo puede ganar un torneo. Lamentablemente no hay. Imagínate. Lo que tienen, lo que tienen es un poco del nivel para poner, meter el nivel. No están adquiriendo el conocimiento en los torneos. Surrago, mira, mira la compostura que lleva con ese pollo en los torneos. Los otros pollo como que se asustan, se ponen nerviosos. El mismo Igor, es un pollo bueno. Sí. Es muy bueno, yo he jugado con él, muy bueno, man. A Surrago yo le gano. Ya hay gol, no. Ya hay gol, no. Entonces, que son gente que tiene lo necesario para cuando digan a jugar torneo, pueda meter nivel. Pero entonces el que lo hace es Surrago. Ya. Y hablando de eso, mira, tenemos dos vidas a una, y con un 78% a Capitán. Y estamos casi viendo, al menos que no me haga un Super Combat. Te lo dudo. Esta mano prácticamente se acaba. Ya. Bueno. Yo quería ganar a los dos en realidad. Bueno. Quería ganar a los dos. Surrago avance. Bueno. Ganador. Surrago. Buen ares. Ya en realidad. Nadio se va a Tongle seguirlos, las dos, las tres